Los casos de acoso son frecuentes en todo el mundo. Se trata de un mal que intenta ser erradicado con múltiples denuncias a través de las redes sociales, aunque la mayoría de sucesos no puede comprobarse la existencia del mismo. Este es el caso de Alma Belén Coronado, quien en dos ocasiones recibió un veredicto desfavorable del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Estje, que determinó que no existían elementos para detener al técnico argentino Ricardo Lavolpe por el caso del presunto hostigamiento a la podóloga de Chivas. Fue hace apenas dos meses, cuando el juez falló a favor de Lavolpe, aunque el abogado de la supuesta ofendida rechazó que el litigio estuviera concluido. Mientras se desahogan las pruebas y el pleito legal sigue su curso, Coronado se ha mantenido en el Club Tapatío, pero siempre evitando exponerse a la opinión pública. Desde ese momento, la presunta víctima ha evitado todo tipo de contacto con el público, ya que prefiere reservarse de toda la situación que vivió supuestamente con el técnico argentino. Sin embargo, su reaparición ante los medios fue fortuita, ya que en abril de 2016, dos años después del escándalo, el portero del equipo mexicano de las Chivas, Rodolfo Cota, posteó en Twitter una fotografía junto a Coronado. Después de entrenar pasando con mi amiga para arreglar mis pies arroba Belén Coronado 10 Almohadilla tampoco hace milagros almohadilla ni como ayudarme pic.twitter.com barra 8 de KWJ3 Rodolfo Cota, arroba Rodolfo Cota guión bajo, april 15, 2016 incluso, algunos columnistas especularon que la podóloga recibió ofertas para posar ligera de ropa en revistas para caballeros. Tras retuitear el mensaje, Belén se alejó nuevamente de las redes, quizá en espera de que su demanda le sea favorable. Con información de 1-1 on Jalisco y la Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!